Bien, estamos entregando en este momento al ministerio un sede adicional de pruebas a las que ya tenían para identificar coronavirus en caso de que haya pacientes sospechosos y que cumplan las características definidas en la descripción de casos sospechosos. Entonces, con esto el país va a tener las pruebas suficientes para poder hacer los estudios que requieran en el momento que tenga algún paciente con las características. En total fueron 300 pruebas para identificar el COVID las que se entregaron a las autoridades de salud y dieron a conocer que lo importante es estar alerta ante esta situación.